Vean este comedor, salón comedor. Ahí va a pasar el marido. Desgraciadamente no hay señal, pero vean, todo esto está hecho con tela. A ver si pueden apreciar. Todo esto hecho con tela. Obviamente las pinturas son espectaculares. La chimenea y los cuadros. Vean el tamaño de los cuadros. Pareciera que es como Jesús. Una escena de Jesús. Pareciera, pareciera, no voy a decir, pero como les digo, parece. ¿Qué te parece? Miren. Vean esta hermosura. De vestidos. ¡Gracias! 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 Gracias.